¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en el mapa Bridge Tunnel, 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 Tunnel Jugando con las famas de arma primaria y de secundaria la RPG con Launcher Cash Hay que rectificar mucho, hay que decir mucho que son de Cash porque bueno pues Pues son cosas nuevas ¿no? De pronto no tan nuevas pero mucha gente ni siquiera lo sabe Y bueno ¿por qué no usar esa bendita RPG? Que la verdad con Launcher Cash hace mucho la diferencia Y bueno pues se juega distinto, también hay que decir que uno mata de pronto con mucha más facilidad ¿Por qué no aceptar la ventajita ahí que uno tiene? Y bueno pues esperar a que el enemigo se asome para uno matarle al toque Porque los Launchers van a llegar y me... Y creo que alguien tiene el micrófono abierto, qué putería Dios santo que uno esté grabando y la gente deja el micrófono abierto A ver, ¿otro por allá? Yo disparé de corta distancia pero no le maté con el humo Que muchas veces uno puede hacer una kill así Se ha demostrado en algunos videos míos que ya lo he logrado hacer más común Anteriormente yo hacer una kill con ese humo o con el impacto del sonido Digámoslo así, aunque no es así Pues uno hace kill, le vino, uno vino Y ahora sí, le maté con lo que yo digo, el humo Joder, de pronto no lo estoy diciendo muy bien pero entiendan que muchas veces no me expreso como debe ser correctamente Mi español no es muy completo que digamos pero lo sé hablar muy bien Bueno, muy bien pero no tan bien Este que... Este me hizo una buena kill Aparte de eso creo que me quedé sin SP Cosa que me jodió un montón pero bueno igual Voy pa'lante como el elefante andante Chicos, también les quiero comentar que este mes de marzo de 2016 Se viene un evento en directo Mínimo uno, joder Creo que voy a hacer más eventos en directo jugando Operation 7 Ustedes si quieren comentarme qué opinan si yo hago un evento en directo lo pueden hacer Yo igual lo quiero hacer para hacer de promoción a algunos youtubers de Operation 7 Que probablemente no tengan mucho público Pues por qué no ayudar con ese medio que es hacer Bueno, por este medio de YouTube Para que yo de pronto esté con ellos Y ustedes también lo conozcan Que es cosa buena Más gente que suba videos a YouTube De pronto nos van a entretener muchos más Y por qué no creer en el talento que muchos tienen Que de pronto divierten mucho Uy, no me sirve ese launcher Mi score ahorita es 30... Ah, 34, no Mi score es 4-5 No está tan pareja la partida Aunque tampoco nos llevan tanta ventaja Pero igual, hay veces está muy parejo Otras veces no tanto Pero siempre suelen ser, hay veces demoradas las partidas Demoradas cuando se refiere a 6 minutos Ya suele ser demorado Porque yo las pongo solamente a 100 kills Normalmente no a 200 Porque tampoco quiero que sean tan tan demoradas precisamente las partidas Porque hay veces pueden ser aburridoras Y yo a veces me desgasto hablando Porque estoy hablando muchas veces comentándole cosas Y entre más pasa el tiempo Más mi garganta se va jodiendo Y más mi voz se va, pues, deteriorando Deteriorando, joder Y bueno, miremos a ver qué tamaño va por allá Uy, yo le quité a alguien sangre Joder Ay, maté a uno, parce ¿Otro? Yo no sé Me matarán Le bajé 96 de sangre Es probable que yo tenga una asistencia Si es que a él lo matan O probablemente Él se sale la partida Yo no gana asistencia Eso creo Pero bueno, igual Igual una asistencia es bueno Una info que tenga muchas cositas Llega a ser interesante No sé ni siquiera Si sigue vivo el man que me Me disparó, joder Pero bueno Ahí viene, ahí viene bajando uno Yo le tiré un launcher Pero creo que el de mi equipo Alcanzó a reaccionar bien rápido Y por eso lo mató Pero bueno, igual Hay uno por ahí No, no, no logré absolutamente nada Pero bueno No me puedo dar por vencido tampoco ¿Sabes qué? No tengo mucha SP Pero me la juego Le maté con el humo Buena esa Qué pro Fue suerte, obviamente Aunque también pudo ser algo de De hacer varios intentos Y de agarrarle un poco el tiro Pero fue más suerte que práctica Porque todavía no le tengo la práctica Con ningún arma Menos con esta Que entre comillas Se puede decir que es algo nueva Ay, ese mansito está ahí Otro por allá Ay, fue madre No Bendito camión de mierda Aunque todavía le bajé Algo de Qué raro Algo de sangre Y eso que le dispara el camión Es un bug, joder Evidentemente lo es Buena esa 80 Ese está casi muerto Y no le maté yo Le mató otro para completar No tengo más munición de primaria Esperaré que alguno de mi equipo muera O también ¿Sabes qué? Voy a apuntarle con las famas Así le puedo yo bajar Sangrecita Y aunque sea Ganar otra asistencia O por qué no Tirar a matar también Bueno, uno siempre tira a matar Pero con famas No es muy seguro Que uno mate Pero bueno No sé si ir por esa mochila ¿Sabes qué? Voy a ir Me la voy a jugar Y nada Que se desaparece Así que La agarré ¡No! ¡Oh! Mira Alto La que tengo Pasé por ella Y luego un segundo O casi dos después Ahí sí fue cuando me apareció Que la agarré No, no, no Yo no podía tampoco Ser tan iluso Tan jodido De pensar que iba a durar mucho tiempo Y más iluso Y más jodido aún Pensar que puedo matar Cuando yo creo que medio equipo Estaba pendiente a ese área Eso sí Yo lo tiro acá Yo lo voy a tirar Lo tiro, lo tiro No había nadie Pero Descarté ese área Me saqué la duda Y ahí viene otro Este qué Buena esa Buena esa también Y miremos por la puerta A ver qué nos encontramos Hay otro por allá ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no Sí, uno tiene un poquito Más de precisión Con la RPG Pero no en todos Los lugares Hay lugares en los que Uno no puede tirar Ese launcher englobado No sé si me hago entender Cosa que sí se puede hacer Con la M7-9 Porque los launchers Suben y caen Pero con los del RPG Suben y caen Pero no tan rápido Y no tanto como La M7-9 Hay veces digo cosas Que no me hago entender Joder, disculpen chicos Que hablé tanta mierda Y muchas veces No voy a entender muy bien Lo que quiero decir ¡Uy! ¡Uy! Ese launcher no hizo nada Pero tampoco me voy a inyectar Pues tengo Bueno, tenía Tenía Nada, nada, nada Olvídalo, olvídalo Famas en acción No, ese launcher me jodió Yo me largo de acá Yo sé que a Soto Le doy muy duro A mi bendito mouse Cosa que no está muy buena Porque así le voy a dar Menos tiempo de vida A mi querido mouse Que me ha acompañado Muchos años Tengo un teclado Que me ha acompañado Más de 12 años Y me ha salido totalmente bueno Chicos Y eso es algo que a mí Me alegra verdaderamente No sé si escucharon Ese bendito sonido Es de mi computador Que ya terminó De renderizar unas cosas Joder Cosa interesante Imagínense chicos Todavía no logro creer Que pueda renderizar Y grabar al tiempo Mientras obviamente Estoy jugando Eso ha sido todo Chao Chao Chao